noticias de venezuela hoy 29 de octubre del año 2021 justicia de italia quiere entrevistar a hubo el pollo carvajal antes de ser extraditado a los eeuu señores la extradición del pollo aparentemente se ha acelerado y se está trabajando un poco diferente al caso de alexa pero les tenemos que recordar que el pollo se habría escapado de prisión y duró bastante tiempo fuera luego de enterarse que iba a ser enviado a los eeuu tal vez por esto se está trabajando este caso aparentemente rápido si no es que van a comenzar con el juego con el mareo parecido como el que sucedía en cabo verde con el caso de alexa que tardaron más de un año pero lo que sí sabemos es que su extradición fue efectiva hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros juan guaidó llamó a alex al comerciante del hambre y dijo que su extradición demuestra que la justicia está llegando presidente interino de venezuela señores que ha estado haciendo actos de presencia a través de las redes sociales dando a entender que espera que alex a que entregue a maduro y que él no era ningún enviado especial de venezuela ni mucho menos un salvador como lo quiso presentar el régimen recordemos que maduro y su cúpula quisieron hacer ver a alex a como que las bolsas clap y algunos asuntos que él gestionaba eran gratis ha revelado un correo electrónico en el que piedad córdoba habría enviado a autoridades del sevín para reclamar pagos para alex a y álvaro pulido piedad córdoba pasó de supuestamente a no conocer a alex a estar muy mal involucrada en este caso que los tiene a todos preocupados y corriendo de un lado para otro vimos que piedad córdoba aún estando en silla de ruedas fue a visitar venezuela antes de iniciar con las noticias quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil solo debes de comentar francis yo participo estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerdas que mientras más lo hace más participas más posibilidades tienes para ganar iniciamos con las noticias más relevantes más impactantes de venezuela hoy viernes 29 de octubre del año 2021 la fiscalía de milán italia quiere entrevistar al ex jefe de inteligencia venezolano hugo el pollo carvajal antes de su extradición a los eeuu para investigar si el partido movimiento cinco estrellas recibió 3.5 millones de euros de fondos venezolanos carvajal quien permanece detenido en españa habría revelado ante un juez español que desde venezuela han sido financiados los partidos podemos y cinco estrellas sobre este caso se conoció que el periodista de la abc marcos garcía rey dijo que cuando nicolás maduro era canciller de hugo chávez autorizó la entrega de un maletín con 3.5 millones de euros al fallecido gian roberto casalejo quien fue promotor de un movimiento de izquierda revolucionario y anticapitalista en italia presuntamente las autoridades españolas recibieron una orden europea de instrucción o y e para pedir un interrogatorio a carvajal los medios también señalan que las investigaciones italianas se centran en conocer los detalles de la supuesta financiación el rol del cónsul venezolano gian carlos diamartino y otros intermediarios y el propósito de por el que se le dio dicho dinero aquí vemos a juan guaidó presidente encargado de venezuela que tildó de comerciante del hambre a alexak empresario colombiano extraditado eeuu desde cabo verde y señalado de ser el testaferro principal de nicolás maduro la extradición del comerciante del hambre que significa para el país ha cuestionado juan guaidó como se nos acerca a una solución escribió guaidó junto a un vídeo en el que asegura que sac era uno de los mayores operadores financieros del régimen por lo que su procesamiento en eeuu significa la que la justicia está llegando y esto ha demostrado un caos total que el régimen de nicolás maduro ha llegado a ofrecer hasta 10 presos para intercambiar a arexán los seis ejecutivos de circos y más que están en la lista ellos quieren hacer todo como que se le estaría terminando su tiempo en el poder que creen ustedes al respecto recientemente tras la extradición de alexa que eeuu varios países han comenzado a hacer investigaciones sobre los negocios que el colombiano habría sostenido y que podrían haber incluido a más personas de las que hasta el momento se conocen precisamente fernando villavicencio diputado al frente de la comisión ecuatoriana respecto del caso compartió un fragmento de su supuesto correo electrónico enviado por la ex senadora colombiana piedad córdoba uno de los correos incluía un supuesto reclamo de córdoba hacia las autoridades del servicio bolivariano de inteligencia nacional sevín de venezuela para presuntamente gestionar pagos que no habrían llegado entonces a alexa y álvaro pulido la camarada piedad córdoba embajadora de las farc en un email reclamado reclamando al director del sevín el pago atrasado de candiví por los millonarios negocios de alexa y álvaro pulido tuiteo villavicencio y también han publicado la imagen de dicho correo me pregunto por qué le están pagando primero a los que en contra del proceso y hasta apoyan a los páracos me dicen que mañana están a punto de salir 230 millones de otras empresas por favor ayúdeme qué hago le mandó una carta al presidente voy personal hago lo que sea necesario para esto esto es vida o muerte apuntó la mujer en el supuesto correo escrito por córdoba ella ha manifestado su vergüenza por expresar su queja pero insiste en la necesidad de ejecutar unos pagos ya que faltó la respuesta al respecto que se le estaba tornando en un grave problema comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo